Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Estamos junto a la médico-psiquiatra, la doctora Vanessa Oporto, a quien agradecemos por habernos acompañado y por aceptar nuestra invitación, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, sí, estamos acá para poder hablar sobre la salud mental y la importancia de esta en lo que es la parte laboral. A nivel mundial, hace 32 años que se instauraba este día como el Día de la Salud Mental y tenemos entendido que cada año hay una temática específica y este año tiene que ver con la salud mental en lo laboral. ¿Qué es lo que más ve usted como profesional que es consecuencia de lo laboral? Bueno, sí, justamente a partir de lo que es la OMS, la OPS y las organizaciones mundiales, este año el lema es precisamente priorizar la salud mental en la fuente laboral. ¿Por qué? Porque se ha visto que obviamente más del 60% de la población mundial es activa y obviamente están en diferentes cargos laborales y se ha visto problemas relacionados y que obviamente pueden generar unos tipos de alteraciones en el trabajo, ansiedad, depresión, estrés, que son las más frecuentes. Y poder reconocerlas nos va a ayudar a que tenga un buen rendimiento esta persona en la fuente laboral. Últimamente, doctora, escuchamos y muchas veces también lo decimos, estoy estresado. Algo que hace un par de décadas atrás quizás no se hablaba mucho. ¿Es normal estar estresado? ¿Tenemos que normalizar el estrés o qué podemos hacer al respecto? No, en realidad tenemos que ir reconociendo. Todos vivimos una etapa en la cual tenemos ansiedad, un poco de estrés. Por ejemplo, si uno tiene un joven universitario, tiene que exponer, obviamente va a entrar en un estado de estrés, ¿no? Porque tengo que exponer, tengo que prepararme, tengo que saber todo el tema. ¿Eso no sería nerviosismo? Esta relación con el estrés que es leve es adaptativo. No olvidemos que este estado es algo fisiológico en algún punto que nos ayuda a tener incluso mecanismos para poder afrontarlos. Pero cuando este se hace consecuente, permanente, cada día y nos ocasiona una disfunción, no solo personal, sino también en nuestro entorno, por ejemplo, en la parte laboral, obviamente ya hablamos de una alteración, ¿no? Que se devuelve ya más patológico. ¿Eso significa que tendría que ser medicada y seguir un tratamiento? Tenemos que abordar dos áreas, la parte psicológica, psicoterapéutica y obviamente cuando ya hablamos de acuerdo a la intensidad, algo un poco más grave, si hablamos de los tratamientos de psicofármacos. A ver, entonces hablamos de que lo normal es un nerviosismo para una actividad o una situación no común, por así decirlo, una exposición, un examen y cosas así. Si eso continúa y avanza, podría convertirse en estrés. ¿Es así? Sí. ¿Y ese estrés puede derivar en ansiedad? En ansiedad, claro que sí, porque obviamente ese estrés que ya lo estamos haciendo de forma constante nos va a generar síntomas ansiosos, por ejemplo, el dolor de cabeza, puede haber mareos, puede haber sensación de falta de aire, temblor de mano, alteraciones en la memoria, en la concentración. Pero eso en la ansiedad. Ya en la ansiedad, ¿no? Sí, y ya va a haber, entonces va a haber alteraciones que nos van a llevar a, obviamente, una alteración en nuestro rendimiento y en nuestra capacidad que tenemos en nuestro día a día. Ahora, ¿después de la ansiedad vendría la depresión? No, son patologías diferentes. ¿Diferentes? Diferentes. ¿Una ansiedad muy grave? ¿En qué podría convertirse? Bueno, en una ansiedad, podemos hablar, por ejemplo, de los casos de crisis de angustia, en los cuales, por ejemplo, el paciente puede tener, y nosotros vemos, es tan alto este nivel de ansiedad, es descarga sintomática que presenta, que obviamente va a tener adormecimiento en toda la cara, en la parte del cuerpo, puede tener, tiene que llegar incluso a veces a la internación. Así se manifiesta, entonces, físicamente. Sí, llega a haber. Entonces, de la ansiedad se pasaría a un cuadro de angustia. Angustia es el término correcto. Crisis de angustia. Crisis de angustia. Sí. ¿Y dónde viene la depresión? La depresión va hacia el otro lado, que van a ser más síntomas relacionados con la parte afectiva, pero con tristeza, llanto, los pensamientos negativos. Esto parte, pero a ver, empezamos nerviosismo, estrés, y de estrés se va o a ansiedad o a depresión. No, es totalmente diferente. Totalmente aparte de la depresión de todo lo que hemos estado hablando. De todo lo que estamos hablando, sí. La ansiedad va a ser un tipo de alteración, un trastorno mental, y la depresión va a ser otro. Son totalmente cuadros diferentes. Las cargas sintomáticas son diferentes. ¿Cómo podemos identificar qué podría estar pasando con nosotros? Si tenemos ansiedad, si tenemos solamente estrés, si es simple nerviosismo, o si estamos entrando a un cuadro de depresión. Ahí vamos a ver los síntomas clínicos. Por ejemplo, en los cuadros de depresión, ¿cómo va a estar la persona? Generalmente va a estar triste, desmotivada, sin ganas de ir a trabajar, va a haber un descuido a su asesor y su arreglo personal, un aislamiento, va a dejar de hacer sus funciones. Va a haber, incluso en los casos que vamos aumentando la sintomatología, pensamientos negativos, incluso pensamientos de muerte, que puede llevar, en lo peor de los casos, a lo que es el suicidio. ¿Eso en cuadros de depresión? De depresión. ¿Y en cuadros de ansiedad agudos? En cuadros de ansiedad agudos, lo que le comentaba, va a haber este problema de falta de atención, atención que es mucho más dispersa, alteraciones en la memoria, en la concentración. De repente, obviamente, la persona va a tener dolor de cabeza, dolor acá en la región cervical, tensión, contractura cervical. A veces puede haber, inclusive lo que es decir, los adormecimientos, temblor de manos, sudoración de manos. La ansiedad se vuelve más sintomática. ¿Y se puede tener ansiedad y depresión a la vez? Sí, ahí hablamos como un trastorno mixto, ansioso-depresivo. ¡Guau! Esto realmente es un mundo, porque como le decía al principio, todos nos hemos acostumbrado a decir, estoy estresado, o el estrés te está provocando eso. Y algunos ya hablan de, es que estoy, paso mucho tiempo deprimido, o que tengo a alguien que está pasando un cuadro de depresión, o vivo con ansiedad. Pero, ¿qué importante es identificar todo esto? Y en todo caso, no tenemos que normalizarlo, como lo hemos venido haciendo con el estrés, por ejemplo. ¿A qué síntoma ya uno tendría que acudir a un especialista? Cuando ya estamos notando que nos está ocasionando mucha disfunción. Por ejemplo, si hablamos de la parte laboral, la persona ya no, ella misma se da cuenta, no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Ya no tengo ganas de ir a trabajar, me siento muy cansado, problemas de sueño, problemas de alimentación, y ya en la parte laboral, mis supervisores, ya me están diciendo, no tengo un buen rendimiento laboral. Entonces, algo está pasando. ¿Y eso surge por algo específico? ¿Algo que puede vernos pasar? Sí, puede ser dentro del contexto laboral. Por ejemplo, cuando hablamos de las patologías en el contexto laboral, es porque esto me está generando este problema, y hay que buscar las causas. A veces también pueden ser mucho más externas, pueden ser el ambiente más personal, la familia, qué sé yo, ambiente social. Entonces, hay diferentes causas. Qué importante, doctora. ¿Dónde pueden encontrar todas aquellas personas que quieren conocer más de esto? Bueno, si quieren conocer más sobre lo que es la ansiedad, la depresión, y obviamente hacer un diagnóstico y un tratamiento, porque esto es muy importante, se pueden comunicar con mi persona al 789-47-122. Ya. Y estoy en las redes sociales como doctora Vanessa Oporto, tanto en Face e Instagram. Ahí está, doctora Vanessa Oporto, lo tenemos a pie de pantalla, o le da una llamadita para conocer un poco más de esto. Qué importante es la salud mental. Si estamos bien acá, vamos a estar bien acá. Y todo se va a pintar de otro color para nuestros días. Doctora, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias, y bueno, siempre por lo que deseen. Que tenga buen día. Gracias. Seguimos.